Vamos a entrar, ya hablaron con nosotros, han visto la lucha que hemos hecho, que ha sido pacífica, que la hemos llevado todos de manera con cordura, por ese motivo tenemos las puertas abiertas aquí de Congreso y lo han visto ustedes, no han impedido el paso a nosotros, ya hay una persona que entró y va a llevar la petición de nosotros, nos pedían que lo hiciéramos al final, yo les pedí que fuera lo más pronto posible para exponer lo que traemos en este movimiento. ¿Qué van a exponer, comenta? Vamos a pedirle que el Congreso del Estado fije una postura sobre el aumento a las gasolinas, que es algo que nosotros estamos pidiendo, que no al gasolineso, que se busquen maneras de revertir este aumento de precios, porque hasta el momento pues la autoridad se mantiene inflexible y señalan, como ustedes lo vieron ayer, que dan a entender que no van a dar marcha atrás en este incremento a los combustibles. No al gasolinaso, pedimos a los diputados que están en estos curules de los diferentes partidos, que den la cara y su opinión sobre el no gasolinaso. Hasta ahorita no hemos recibido respuesta de nadie, ni de aquí de Ciudad Victoria, ni de Tamaulipas, de parte de los políticos que fueron a pedir el voto casa por casa. Nadie se ha pronunciado a favor de esto, del no gasolinazo. Solamente nuestro gobernador, Francisco Javier Cabeza de Vaca, dijo que no estaba de acuerdo con el aumento a la gasolina. Pero de ahí en fuera todos están diciendo que es algo que ya está dado y que no hay marcha atrás. ¿Cómo no va a haber marcha atrás si todos vienen a levantar la mano con cosas que ya les son impuestas? ¿Cómo no levantar la mano a favor del pueblo y bajar lo que está volviendo más miserable al pueblo de México? El alza de la gasolina y el alza de los precios. ¿Dónde están los diputados? Están encerrados en sus curules. No nos pueden recibir, tenemos que hacer antesala. ¿Dónde está la libertad de expresión ciudadana? Si estamos siendo oprimidos y estamos esperando que nos den un minuto para hablar. Así cuando ellos andan en campaña, también que nos pidan un minuto para ver si se los damos en este 2017 y 2018, que es irrevocable, que todos se van a ir en contra del PRI y de los partidos que ahorita están dando la espalda. Ahorita no es de partidos políticos, es de unión ciudadana. Los diputados de cualquier partido se pueden pronunciar al no gasolinazo, pero ahí está que están vendidos y recibiendo sus buenos sueldos y cheques, por eso no dan la cara. Tienen miedo a hablar para perder las ganancias que tienen en las bolsas. Expresen a favor del pueblo. Levanta tu voz, México, y abre tus ojos. Queremos políticos que estén a favor del pueblo y no a favor de empresarios y mismos políticos funcionarios que se enriquecen a costilla del pueblo. Gracias.